Todo ello, por cierto, al mismo tiempo que se ha subido el sueldo. Se les va a hacer muy larga mi intervención, señorías. Un poco de seriedad y un poco de respeto. En Valencia y en Extremadura las derechas han bajado los impuestos a las rentas más altas. Al tiempo que han reducido el gasto en sanidad pública, dejando a miles de niños sin plaza en escuelas infantiles y comedores escolares, y duplicando el precio de los billetes y abonos de autobús. En las Islas Baleares, señorías, se dispone a cerrar la oficina de lucha contra la corrupción, mientras promueven la opacidad en las declaraciones de los bienes de cargos públicos. Tranquilidad, por favor, compórtense. Si alguien no quiere escuchar las propuestas del candidato a la presidencia del Gobierno, es libre de no hacerlo. Pero nadie puede hurtar el derecho de los ciudadanos a escucharlos. A ellos les representamos, a ellos los debemos. Continúe, señor candidato. En muchos ayuntamientos, el Partido Popular y Vox han eliminado los carriles bici. Ha suspendido licencias fotovoltaicas. Han frenado la implantación de zonas de bajas emisiones, teniendo que renunciar por ello a fondos europeos. En otros han eliminado la educación sexual de los institutos. Han recuperado los nombres franquistas del callejero. Han retirado libros de las bibliotecas municipales y censurado conciertos, películas y obras de teatro. Señorías, todo ello, por cierto, al mismo tiempo que se ha subido el sueldo, aumentando el número de asesores, ejerciendo toda clase de nepotismos, demostrando que el problema, señorías, no era que el Estado fuese grande o pequeño, central o autonómico. El problema es que ellos no lo ocupaban. Por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes.